Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos aquí preparando la táctica, creo que me voy a decantar por meter a Rubio arriba en vez de meter a David Martínez en el medio centro. Creo que me voy a decantar por jugar así contra el Valencia, así que vamos a darle a continuar. Juega al mismo tiempo el Cádiz contra el Barcelona, chiquets. Así que todo, continuar, continuar, continuar. Creo que voy a tomar la decisión de que siempre Omar y Asensio jueguen en Liga y ir rotándolos en partidos de Europa. Creo que es lo más prudente, lo mejor, si quiero conseguir el Pichichi, las asistencias en Liga con ellos. ¿Vale? Rollo, Europa, como ya Rubio y Haaland tienen buen nivel, viene también Holland con muy buen nivel, creo que les podemos meter. Se quedarán de suplentes los otros dos y tal. En el medio centro, pues se han puesto en la lista de transferibles, como veis, a Sensi. Y Odental ya cogiendo nivel. Tenemos a Rodríguez y tal. Yo creo que podemos también hacer alguna rotación con ellos y seguro que alguno de los que están de reserva también terminarán subiendo. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¿Qué hace Campillo tirando faltas? ¿Qué hace Campillo tirando faltas? Vamos a dárselas a Van de Beek. Van de Beek. Y esto... Pues mira, a Rubio. Se lo vamos a dar a Rubio directamente en los penaltis... No, en los penaltis a Omar. ¿Qué son penaltis? Malo será, ¿no? Malo será. Campillo, Capitán. Yo creo que se lo daré mejor a Van de Beek. A ver, a ver. Campillo, ¿cómo la tiras? A ver, Campillo, ¿cómo la tiras? No. Se queda ahí nada. Campillín, Campillín. Se queda nada. Rivero nos para ahí. El baloncete. Está Cana, pero ese no será nuestro Cana, yo creo. Está Güedes. Vale. Centelles, centellitos. A ver qué pasa. Vale. Se queda mitad de parte, mitad de partido. No estamos jugando del todo bien. Pero bueno, vamos a continuar. Estamos ganando en tiros, en posesión. Pero tampoco exagerado, ¿eh? Tampoco exagerado. Sale Michel por Alberto. No sé quién es Michel, no sé quién es Alberto. Y... pues igual conozco a Michel, ¿eh? Igual pone un buen centro y lo conozco. Ojito, ¿eh? Tiro libre directo para el Valencia. A ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver qué pasa, amigos. A ver qué pasa. Michel, Michel. Y golitos de Chiesa. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Cago en la mar salada. Cago en la mar salada, ¿eh? Vamos a quitar a Borja Barrenetzea. Vamos a meter a Odriozola. Y... no sé, no sé, chicos. No sé. ¿Metemos a Holland por Rubio o qué pasa? Vamos a darle minutitos a Holland. A ver qué sucede. Chicos, no me gusta esto, ¿eh? No me termina ni de convencer esto. Siempre tenemos que coger ahí un poquito. No me fastidiéis, anda. Meted un golito. Vamos a jugar con todo. Vamos a darle el ultra ofensivo. ¡Joe! Qué rabia perder contra el Valencia, que va de noveno. No consiguen nada. Y como gana el Real Madrid, nada. Nada, nada, nada. Nos quedamos con las ganas. Va a pitar. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué podemos empatar el partido? Por favor, empate el partido. Asensio. Rafa Martínez. Asensio. Asensio. Buen pase para Holland. Y golito de Holland. Debuti gol. Debuti gol para darnos el empate. Empate. ¡Uf! Bien, 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 bien. Holland, bien, bien, Holland. Sabía que tenía que confiar en ti. Nada, esto sí que es final de partido. Un gran pase. ¡Ay, qué pena! Bueno, 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 bueno. Nos llevamos un empate contra el Valencia, que siempre es un rival durito. Federico Chiesa, pues se lleva ahí el MVP. Nos quedamos con las ganitas. Aplasta el Barcelona un poquito ahí al Cádiz. El Real Madrid gana, así que se pondrán ellos líderes. Creo recordar. El Betis gana el Sevilla, el derbi sevillano. Así que seguirá también ahí en la pelea. Rodríguez, no puedo garantizarte. Y Odriozola, no puedo garantizarte. Campillo lesionado, cago en la mar, tío. ¿Qué está pasando? A ver. Jugador del primer equipo. Y Odriozola, jugador del primer equipo. Por supuesto, tío. Eres jugador del primer equipo. Eso no lo dudes. Entrenar, yo creo que todavía no podré entrenar. Me quedará todo... No, pues me queda un día. Estamos a día 5, el día 6. Párate ya, que quiero entrenar. Que te pares. Día 7 ya, cago en la mar. Nos vamos acercando a la Navidad. Ya empezará la copita. Día 9, estamos a día 8. Vamos a darle a entrenar, amigos. Vamos a darle... Uy. A entrenar. Voy a ver el vídeo, claramente. Vosotros no. Lo pausaré esto. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa, amiguetes. Si sube alguien, sube Thielman. El resto parece que no sube mucho. Agustín Martínez va a subir ahora viendo el vídeo. Faligil parece que puede subir. Unai Olmo parece que va a subir, aunque no se le ha movido. Eso nada, eh. Amigo, vamos a pausar. Y vemos el vídeo. Ya está visto, claramente. Y a entrenar. Aparte, me pusieron uno de estos cortos, que a los 5 segundos se puede quitar. Y bueno, vamos subiendo ahí un poquito. Amor Busquets parece que va subiendo. Agustín Jiménez sube. Unai Olmo sube. Faligil también. Carlos Martín. Parece que en breve, en un par de vídeos, va a subir a 92. Así que genial y maravilloso. Y tenemos buena progresión. Fran Rubio ya está en 88. Fran Rubio ya está en 88. Amiguitos. Y Omar, quizá en el siguiente vídeo, eh. Quizá en el siguiente vídeo ya tenemos a Omar legendario. Gana el Real Madrid 4-1. El Athletic de Bilbao. Vista previa. Contra el Cádiz. Fran Rubio, 89. Uf, qué dura decisión. Creo que vamos a jugar tal cual con esto. Vamos a jugar tal cual con esto, me parece a mí. Haaland todavía no se recupera. Así que vamos a darle. Estaba pensando hacer un cambio si poner a Armer o Rafa Martínez. Pero bueno, vamos a jugar con todo. Vamos a ver si se nos da bien o no se nos da bien. A ver si seguimos. Y no tenemos que ver vídeo. A ver, no deberían liarnos. Mirad ese Sánchez, ese Timan. Ramallo está ahí. El portero Sotres. Ojito, eh. Podríamos meterles muchos. Pero el resto tienen a Gotze. Que se lo vendimos nosotros. Y no tienen mal equipo. No tienen mal equipo. A ver. A ver qué pasa. El Real Madrid, pues ya va de primero. Si ganamos, empataríamos con ellos. No sé cómo va el Cádiz. El Cádiz va abajo de todo, tío. Que no me la líe el Cádiz. El Barcelona va ganando al Villarreal. Que estaban ahí peleándose. No, Arnaiz. Arnaiz. No, no. Fernández. Fernández. Ay, Martín. Te la líe a Fernández. Uf. Corner. No. Saque de banda. Vamos a ver un momento las instrucciones. Va a tirar Omar. Campillo. No. Vamos a poner a Van de Beek. Y Campillo. Vamos a darle a Asensio las faltas. No hay mucha... Ah, espera. Van de Beek. Pues que tire Van de Beek. Esto en verdad no entiendo por qué se me cambia, tío. Si siempre le pongo a Rafa Martínez y fuera de esto, debe ser que haga alguna modificación y se cambia. O que cambio el jugador o algo. No lo sé. A ver, Arnaiz. ¿Sacas o no sacas? La saca. Fabián Ruiz. Tírala para adelante. Oh, Van de Beek. Contraataque. Es Esomar. No, es Asensio. Vamos, Campillo. Vamos, Campillo. Oh, Campillo. Era un pase en largo. Va a sacar Van de Beek. Vamos a ver. Puede ser un buen rechace. Vamos. Oy, oy, oy. Oy, oy, oy. Oh, gol de Rubio. Gol de Rubio que se pone a tono. Gol de Rubio que se pone a tono. Empieza a meter golitos este chaval. Ojito, eh. Ojito que se pone a tono. Es que vaya equipón, eh. Vaya equipón. Vamos a tener una media de 88 o así entre todos al final. Campillo. Uf, Campillo. Campillo alarguero, chavales. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? La coge. La recupera Van de Beek. Van de Beek la abre para Fabián. Sigue para Asensio. Se le cae a Rubio. Le cae a Rubio. Al larguero y fuera. Bueno, era complicado. Estaba muy pegado el portero. Era muy complicado. Empatamos a puntos con el Real Madrid. Pero ellos tienen mayor diferencia de goles. Así que se van a quedar ellos en el primer puesto. No sé si es realmente por eso, eh. Lo desconozco. Arnaiz. 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 No me la líes, Arnaiz. Por favor. Amigo. Arnaiz, Arnaiz, Arnaiz. Y me la lía. Y me la lía este chaval. Me la lía este chaval. No me lo puedo creer. Vamos allá. Arnaiz. Uy. Uy. Vale, 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 vale. Señala media parte. Señala media parte. Vamos a darle a continuar. A ver qué pasa. Minuto cincuenta y cinco. Nos plantamos en el minuto cincuenta y cinco. Pocos tiros, la verdad, eh. Pocos tiros. Estamos jugando en casa. Arnaiz. Metemos a... ¿Alguien o qué? Punto número uno. Me está dando aquí el sol. Punto número dos. Vamos a poner el ofensivo. A ver qué sucede. Y... Voy a meter a Odriozola por Martín. Por hacer un pequeño cambio. Odriozola es más atacante que Martín. Que al final Martín no deja de ser un central. Que puede jugar de lateral. No, no, no. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me va a ganar el Cádiz. Me va a ganar el Cádiz. En serio. Lamentablemente voy a ganar contra... Voy a perder contra el Cádiz. Sacamos en corto. Borja va a remerchea para Van de Beek. Van de Beek avanza. Omar. Omar. Rubio. Golito de Rubio. Este chaval. Este chaval. Ojito, eh. Ojito con este chaval. A ver qué pasa, eh. A ver qué pasa. Minuto 71. A ver. A ver. A ver. Necesito... Joé, macho. Necesito robar el galón arriba, tío. Ramallo. Deberíamos haberles ganado fácilmente. Me lo están poniendo muy complicado. No, 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 tío. No puede ser. No sé qué hacer. No sé qué hacer, eh. No sé cómo... Es que está jugando mejor Rubio, tío. Es que jugar con tres defensas tampoco. Tampoco. Tampoco debería haber cambiado a Rubio, pero... Joé. Lozano se va. Asensio. Asensio. Campillo. ¿Qué haces ahí? A ver. Martínez. Martínez para Asensio. No, puedes tirártela desde ahí, tío. Voy a perder contra el Kai. No me lo puedo creer. Contra el que va de último, penúltimo, tío. No me lo puedo creer. Rafa Martínez. Para Fabián Ruiz. Fabián. Asensio. Gol de Asensio. Vamos. Tenemos una última opción. Vamos. Unos pocos minutitos. Nos quedan unos pocos minutitos. Dame otra opción. No quiero dos empates. No quiero dos... No, tío. Y hago una encima para ellos. No me lo puedo fucking creer. Sacarla de ahí. Sacarla de ahí. Un pase en largo. Un pase en largo para Omar. No, tío. No. No me lo puedo creer. Nada. Final del partido. Minuto 96. O la tiras en largo o nada. Empatamos dos veces. Empatamos dos veces en el día de hoy. No me lo puedo creer. No me puedo creer lo que está pasando. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Fran Rubio. Pues mete su doblete. Eso me parece genial. Pero... Mira, el Liverpool gana al Montevideo. Supongo que será algo internacional. El Atlético de Madrid. El Betis se empata. Bueno, eso no está mal. Eso no está mal para mí. Y se viene Atlético de Madrid. Y Eibar, ¿eh? Ojito. Villarreal quiere a Sensi. Y el Real Madrid quiere a Villarejo. Vete por ahí, anda. Villarreal, ¿quieres a Sensi? Me vamos a darte a Sensi. ¿Cuánto me ofrecen? 172 millones sobre la mesa. Pues sabes que te digo, Real Madrid. Que no. No voy a cederte a mi mejor portero. Si aún tuviese otro, de medianamente garantías, pero no. 172 millones. No. Lo siento, amigo. Rechazado. Entrenar. No creo que pueda entrenar ahora mismo. Estamos a día 11. No, me faltan cuatro días. Hasta el día del partido, nada. Nos quedamos de segundos a dos puntos del Real Madrid. Y empatados con el Betis. Vamos a ver la plantilla. Han renovado a Kimmich. Han renovado a Kimmich. Sí han renovado a Kimmich. Nada. Pues nada. Me vendes a Fede Valverde, tú. ¿Cuántos meses de contrato? Me vendes tú a Fede Valverde. Por pedir que no sea, ¿no? A ver qué me dicen. Ellos quieren a mi portero, pues yo quiero a su medio centro. Así de claro, te lo digo. Takes y Kubo ya lo han subido al primer equipo, ¿eh? Takes y Kubo ya lo han subido. Buah, no tienen delanteros ninguno. Y al final no se ve. No les vendía a nadie, ¿no? Reinier no sube mucho tampoco. Es el mejor. Y tiene una Braindiaz. Porque este es Braindiaz. Sí, este es Braindiaz. En la lista de traspasos, ¿eh? Braindiaz en la lista de traspasos. Fijaros todos los que venden el Real Madrid. En la lista de traspasos también Lucas Vázquez, Gareth Bale. Joder, es que Gareth Bale, 34 años, 75, ¿eh? Ojito. ¿Cómo cambian las cosas? Vale. Pues nada. Chicos, yo voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que os hayáis divertido. A ver qué dice el Real Madrid. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Vamos a quitarle a Fede Valverde al Real Madrid que se aguanten. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que os recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero que os respondan en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.